Y bueno, otra mirada a la actualidad, diferente a la que exponía el presidente Luis Lacalle en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, es lo que seguimos, a partir de este momento, haciendo casi hasta sin darnos cuenta. Porque, bueno, como decíamos más temprano, hay algunas situaciones a pocos días de lo que fue la renuncia de Carlos Alviso, de la lista del presidente de la República a la presidencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por, bueno, una cantidad cercana a las 30 contrataciones directas, en su mayoría integrantes del Partido Nacional, el Frente Amplio cursó un pedido de informes a la Cancillería para conocer la situación de otro organismo binacional, la Comisión Administradora del Río Uruguay, más conocida como CARU, por su sigla, que, al igual que Salto Grande, es, como decíamos, un organismo binacional, con un reglamento especial, y sin representación de la oposición en la delegación uruguaya. La diputada por Paysandu, Cecilia Botino, justamente fue quien cursó este pedido de informes, porque, bueno, había información previa sobre un edil del Partido Nacional, y el hermano de una diputada, también nacionalista, que ingresaron de forma directa, así como otros militantes de Alianza Nacional. Más temprano, escuchábamos también al senador Daniel Cayani, hablando sobre estos temas. Ahora estamos en comunicación directa, lo cual mucho agradecemos con la diputada Cecilia Botino. Muy buenos días, Cecilia, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, nos gustaría que fuera por otros temas, pero es por estos que son absolutamente preocupantes, ¿no? Y que se suman, como decíamos en la introducción, a lo que pasó en Salto Grande, o a lo que está pasando, porque en realidad una renuncia, no se sabe si da por terminado el episodio, ¿no? Sí, nosotros lo que nos pasó fue que teníamos alguna información ya previa con respecto a CARU, algunas situaciones irregulares que estaban pasando, que referían más bien a acosos laborales y persecuciones políticas. En este caso, al salir a la luz lo de Salto Grande, comenzamos a recibir más información de preocupaciones que nos daban cuenta de que algo similar a lo que sucedía en Salto Grande estaba pasando en CARU. Es decir, estaban ingresando militantes de distintos partidos de la coalición, porque primero nos dijeron que eran del Partido Nacional y fundamentalmente de Alianza Nacional. Después nos fueron pasando datos que en realidad hay dirigentes o militantes prácticamente de todos los partidos de la coalición. Y lo otro que estaba sucediendo y que era grave era que estas personas que ingresaron directamente, porque algunos pueden ser asesores y cuando se van los delegados se retiran, como ha sucedido en otros casos, pero en otros de los casos no entraban como asesores, ingresaban, por ejemplo, como personal eventual, sin conocimientos técnicos, pero la gravedad que tiene esto es que la CARU, la delegación uruguaya, cambió los concursos internos, la forma de realizar concursos internos. Y eso permitiría que estas personas que ingresaron, digo yo, por la ventana, que ingresaron sin concursos, que ingresaron porque eran familiares de algunos dirigentes o eran militantes, retienen alguna conexión política con partidos de la coalición, iban a poder concursar y de esa manera quedar como funcionarios de la plantilla permanente de CARU. Eran esas las dos situaciones irregulares que nos plantearon y fueron las que motivaron el pedido de informes que hicimos más o menos hace 15 días. Y sobre los cuales, ¿qué han recibido como respuesta? Y bueno, el pedido de informes todavía no fue contestado, pero ayer tuvimos la primera novedad y creo que la primera repercusión de que lo que decíamos tiene visos de irregularidad, ¿no? Al concurrir Cancillería y las comisiones de Salto Grande y de CARU a la Comisión de Presupuestos de Hacienda del Senado, nuestros compañeros del Senado, que ya habían sido informados, que ya sabía del pedido de informes que en mi caso había realizado, consultaron a CARU sobre esta situación y le insistieron al presidente de la delegación, Mario Ayala, que negaba que esto estaba sucediendo, leyeron la resolución de la delegación uruguaya y ahí no tuvo más remedio que reconocer que sí, que en forma ilegal, ilícita, porque incluso sin reformar el estatuto que rige el río Uruguay, porque para reformar el estatuto del río Uruguay tiene que estar en acuerdo con la delegación argentina. En esto, miren ustedes, todas las resoluciones, y en eso se excusan siempre, que todas las resoluciones se toman en acuerdo entre las dos delegaciones. En este caso de los concursos, Uruguay toma resoluciones por sí mismo, incluso el presidente de la delegación uruguaya la toma él, cambia la forma de hacer los concursos, contratan una auditoría externa, que todavía no sabemos quién es, va a ser dieciocho concursos todos escalonados, y en lugar de establecer la antigüedad de tres años, y únicamente para quienes ya son funcionarios, porque para eso son concursos internos, ¿no? Para quienes ya son funcionarios de CARU, y no son ni eventuales, ni son asesores. La resolución que refiere a la delegación uruguaya permite a quienes son asesores, y tengan solo seis meses de antigüedad, que son estos que entraron por la ventana, poder concursar. Entonces, frente a cuando, allá la legaba esto, frente a cuando se lee las resoluciones, que son dos, porque una es genérica para estos diecisiete concursos, y hay una específica que es creada para una asesora que ingresó en este periodo, que es hermana de una directora del Mides, que se encuentra en Montevideo, que está ocupando lugares, o sea, le van a dar viso y legalidad con un concurso para dejarla como personal permanente en CARU cuando ingresó, con esta administración. Bueno, como decía, frente a esa insistencia de los compañeros, Ayala no tuvo más remedio que reconocer que eso era así, y en ese momento manifiesta que va a parar esos concursos y que va a rever la situación de los asesores, porque la verdad que es vergonzoso, porque no solo que ingresan, no solo que ingresan familiares, no solo que ingresan militantes, ingresan ediles, sino que además pretende dejarlos como personal, como plantilla permanente, vulnerando, ya les digo, el estatuto que rige a la CARU, y vulnerando lo que son los derechos de los trabajadores que hace años están esperando poder concursar para acceder a la permanencia o incluso para ascender de funciones de las que están realizando, ¿no? Asumo que además de la gravedad que en sí tiene todo lo que nos está relatando, en un departamento como Paysandú, donde el desempleo está en alto, donde está planteada la situación de los trabajadores y trabajadoras del Portland, esto debe generar en alguna porción de la ciudadanía, por lo menos local, cierta indignación también, ¿no? Sí, la verdad que al darse a conocer estas situaciones provoca indignación, como tú decís, y enojo, porque en Paysandú hay un gran desempleo, como ustedes saben, hay en Río Negro, donde también rige la CARU a través del puente, y que haya personas que cobran sueldos privilegiados, porque los que ingresan a CARU cobran sueldos en dólares y a su vez tienen otros privilegios, y que en realidad ingresen nada más que por ser parientes de amigos de personas que están sancionadas. Hay una de las personas que ingresó, estaba sumariada en la intendencia de Paysandú e ingresó en CARU. Es decir, son personas que ni siquiera tienen buenas referencias como para ingresar, son sancionadas en otro organismo y se los premia ingresando en este organismo binacional con muy buenos sueldos. Tenemos información de que, por ejemplo, hay un funcionario de la intendencia de Soriano que además está trabajando en CARU, quiere decir que está ocupando dos cargos, ganando dos sueldos, cuestión que pensamos que no podría suceder. Hay generales retirados, responden a cabido abierto, también en Río Negro, en el puente Freyventos. Hay algunos de los, si ustedes leen, algunos de los cargos que se crearon para hacer estos concursos, hay uno que responde a un pariendo familiar de una legisladora del Partido Nacional que va a estar radicado en Montevideo, que creemos que es totalmente innecesario, como un chofer de la CARU en Montevideo, cuando en realidad las oficinas están acá, cuando los delegados y el presidente son todos de la región, cuando las tareas que se deben realizar para la CARU responden todas al río Uruguay. Y sin embargo, ese cargo y ese que se pensaba concursar, pero que sabemos que tiene nombre y apellido, se crea para un cargo de chofer en Montevideo. Es decir, si uno analiza la resolución que adoptó la delegación uruguaya en CARU, no solo tendría que rever los de los asesores, sino que tendría que rever todo. Yo creo que a partir de lo que sucedió en Salto Grande, quedó la luz que en estos organismos binacionales no podía suceder lo que estaba diciendo Cancillería, ¿no? Nosotros creemos que acá hay una gran responsabilidad del Poder Ejecutivo, de Cancillería, que es el órgano al cual corresponde y al cual responden estos organismos binacionales, porque ¿qué nos pasaba? Nos encontramos, por ejemplo, en el 2021 nosotros hicimos un pedido de informe y le preguntamos al Canciller en la rendición de cuentas sobre lo que estaba pasando en Salto Grande. Y ahí nos contestó que, bueno, que era un organismo binacional, que tenía su propio estatuto y como que se sacó de encima este tema. Pero nosotros decimos los delegados uruguayos son propuestos por el Poder Ejecutivo. Son personas de confianza del Poder Ejecutivo. No pueden hacer lo que quieran, por más que sean organismos binacionales. Por lo tanto, tienen una responsabilidad política del gobierno, en este caso, de la coalición que los puso ahí para que hagan con los dineros que son públicos. Porque en este caso, si bien no hay un apoyo económico del gobierno nacional, cuando faltan recursos, porque también hay unos gastos en cientos de miles de dólares, por ejemplo, en comprar nueve autos para la CARU, cuando en realidad, de alta gama, ¿no? Sí, sí. Cuando en realidad siempre la delegación tuvo únicamente tres autos, ahora compraron nueve autos. Cuando necesitan plata, ¿qué hacen? Suben los peajes. Se lo subieron de ocho a doce dólares como si nada, cuando en realidad están recaudando, ustedes saben lo que pueden estar recaudando entre los puentes de Paisandú y el puente de Fray Bento con la cantidad de uruguayos que están cruzándose en la Argentina. Entonces, realmente, si no hay un contralor por parte de Cancillería, si no hay un contralor del gobierno uruguayo justificándose en que son organismos binacionales, pasa lo que pasa. Y nosotros, reitero, creemos y entendemos que así es, que hay responsabilidad del Poder Ejecutivo porque no puede designar a las personas de su confianza política y después dejar que hagan lo que quieran. ¿Se considera llamar al Canciller a alguna especie de interpelación o de pedido de informe sobre estos temas? Bueno, nosotros vamos a esperar el 3 de octubre qué es lo que pasa con Cancillería y qué respuesta da con respecto a Santo Grande, ¿no? Que fue la convocatoria en particular que se hizo y bueno, veremos qué responde Cancillería que es específico pero en realidad hay una cuestión en común que une a los organismos y es qué Contralor realiza Cancillería que ya les digo, en su momento manifestó que no podía hacer nada pero para nosotros tiene que ejercer un órgano tiene que ser un órgano Contralor recuerdo al primer canciller que tuvimos que duró muy poco como fue Talvi cuando asumió solicitó informe de todo lo que estaba sucediendo en los organismos binacionales por lo tanto ya hubo un canciller que entendía que tenía que conocer lo que estaba sucediendo en los organismos binacionales y para nosotros es así no puede mirar para el costado del canciller y decir como nos dijo o como pretendió hacerlo ahora cuando fue consultado y que se rió yo creo que el 3 de octubre va a ser en general también las consultas a cancillería de su mirada y de cómo ve los organismos binacionales y de qué Contralor realiza y a su vez creo que poner estos temas a nivel público y a nivel nacional que han tenido mucha repercusión y en la región fundamentalmente por el rol que juegan y porque lo están utilizando políticamente lo están utilizando políticamente y partidariamente en este caso en Artigas también porque el presidente era cargo de Artigas lo están utilizando en Salto lo están utilizando en Paisandú lo están utilizando en Río Negro lo utilizan no solo con el ingreso de personas ya les digo o familiares o militantes cercanos a esos dirigentes se reparten la cuota política que le corresponde a cada uno sino que utilizan también por ejemplo redireccionando recursos a quienes quieren beneficiar acá se da el hecho de que por ejemplo la CARU financia algunas selecciones de fútbol de nuestro departamento financia o sea elige a quienes quiere donde quiere poner su propaganda sin ningún criterio entonces la verdad que hay como una utilización muy clara de estos organismos con fines políticos partidarios en estos departamentos que ustedes saben fundamentalmente de salto paisandurrio o negro además se están jugando siempre los gobiernos departamentales entonces no tenemos ninguna duda de que bueno que muchas de las acciones tienen como finalidad esto ¿no? también disputar los gobiernos departamentales sí el problema es que el canciller parece que no no escucha bien cuando se le pregunta por algunos temas ¿qué pasa con la administración departamental en Paisandú? ¿el intendente se ha hecho eco de esta situación? no el intendente generalmente lo que manifiesta frente a estos hechos es que él prefiere no introducirse en los temas nacionales siempre ha sido la respuesta que ha tenido frente a situaciones donde hemos denunciado cuestiones nacionales y como en este caso no sé qué postura tomará porque en este caso alguna de las de los dirigentes que están involucrados directamente son personas que le están disputando a él dentro de su interna porque también hay una interna del partido nacional acá este no sé qué posición irá a tomar hasta ahora no ha salido públicamente pero creo que también ahí este sinceramente hay una interna porque los los dirigentes que ingresaron personas a Caru no son de la línea del intendente sino que incluso le están disputando dentro de su interna así que bueno generalmente no ha salido pero no sé en este caso qué posición irá a adoptar y una última pregunta Botino con respecto a Cabildo Abierto si hay algún algún integrante allí en la Caru de Cabildo Abierto Cabildo Abierto en otros temas se ha expresado tratando de demostrar un perfil anticorrupción de cierta claridad en los manejos a nivel parlamentario qué qué dice Cabildo Abierto con respecto a estas contrataciones creo que no se han pronunciado nosotros este nos acabamos de enterar que en realidad pensamos por eso digo las primeras informaciones que tuvimos eran de era de militantes o dirigentes del partido nacional luego se nos fueron ampliando que en realidad prácticamente de todos los partidos pero van a tener que responder Cabildo Abierto cuando decimos todos los partidos estamos hablando de la coalición de gobierno sí de la coalición de gobierno porque el Frente Amplio por supuesto no tiene ni siquiera representación por eso somos los legisladores los que tenemos que andar haciendo el contralor desde desde el parlamento ¿no? Cabildo Abierto tiene dos generales retirados que sus buenos sueldos ganan como jubilados ¿no? Además ingresaron en Calu en el puente Flaivento por Tuzué va a tener que explicar qué hacen dos generales retirados en Calu y cómo ingresaron y a qué responden y por qué ingresaron directamente además de una funcionaria que ingresó directamente administrativa y que estaría en estas dentro de estas funcionarias que podría eventualmente haberse presentado los concursos así que Cabildo Abierto también va a tener que dar este su postura con respecto a este cambio que hizo la delegación uruguaya a ver si si lo comparte este si lo considera eh ilegal o no y va a tener que explicar por qué tiene tres personas que ingresaron directamente eh y que responden a su partido diputada cecilia botino muchísimas gracias completo y contundente el informe de esta mañana nosotros teníamos algo de información pero todo lo que nos acaba de brindar es muchísimo más de lo que suponíamos incluso y así lo está reflejando también la audiencia que está sorprendida y diría alarmada por toda esta información bueno este nosotros eh cuando empezamos con el pedido de informes teníamos también algunas inquietudes esperamos que nos sean respondidas eh con la verdad con la certeza de lo que ocurre porque esto que estamos ampliando ahora surgió con 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 nuestro este con lo que lo que pasó en Salto Grande fue el detonante y después cuando hicimos el pedido de informes realmente este tuvimos eh la información de de esto de que lo que estaba sucediendo y de quiénes son las personas que han ido ingresando por lo tanto esperamos que cuando nos contesten el informe esto salga totalmente a la luz ya les digo hubo un reconocimiento expreso de una irregularidad ya ayer por parte del presidente de CARU y cuando reconoces una irregularidad tenés que seguir reconociendo las otras es como sucedió en Salto Grande no basta con que saques al presidente de la delegación sino que tenés que seguir a fondo con todo lo que se hizo mal y acá en CARU se comenzó desde desde negar lo que estaba sucediendo porque así empezó el presidente de la delegación Uruguaya negando que había cuestiones irregulares hasta bueno allá reconocer esto que estaba que estaba mal que lo va a corregir y luego decir que bueno lo otro que estábamos planteando se va a seguir investigando así que bueno esperamos que cuando le llegue que ya le llegó que cuando tengan que responder el pedido de informe lo hagan con la certeza y con la veracidad de lo que está sucediendo fundamentalmente en la delegación uruguaya y que no sea más un lugar inaccesible que no sea un lugar donde lo que sucede en los departamentos que sabíamos en los corrillos diríamos nosotros porque lo que sucede en Paisandú se sabe queda a la luz y que se transparente y bueno y si se tiene que justificar que se justifique por qué se hizo pero que que la población sepa porque aparte ya les digo como tú bien decías en un departamento donde hay tanto desempleo la gente se enoja y se enoja con razón y bueno entonces cuando la gente está enojada y más cuando hay algunos actores políticos que hablan del desempleo bueno que justifiquen por qué algunas personas ingresaron y fueron privilegiadas con estos empleos y con estos altos sueldos a partir de ahí bueno capaz que podremos encontrar alguna alguna de la razón alguna razón de las decisiones que adoptaron nos reencontramos próximamente cuando haya más información y seguimos conversando de estos temas bueno a las órdenes como siempre un gusto muchas gracias las órdenes las órdenes ¡Gracias!